Vale pues, hola y bienvenidos fans del videogame, soy Levieto, estamos en directo, en el directo 24 horas de especial, 500 suscriptores, maravilla, fantasía, rimbombante, explosiones del infierno Estamos aquí en esta mega macro que he preparado, que es más bonita que un pie, es lo más bonito que hay ahora mismo en el mundo, voy a dejarle un poco el volumen porque suena muy fuerte el santuario Vamos allá, vamos a empezar con nuestro orden, nuestra lista de megajuegos que la tenéis justo aquí y vamos a empezar con el Apex, vamos a hacer hasta las 12, tenemos hasta las 12 de Apex Legends Así que vamos a cambiar a este sitio, vamos a poner un momento el Apex, has desconectado por falta de actividad, no pasa nada, me reconecto, estamos en ello El juego se irá poquito, vale ahí estamos, estamos en 60 FPS, bueno claro si, cuando se quita, vale, todo guay, todo guay, todo guay, todo guay Tengo bastante fe en este mega directo y ahora en un momento vendrá Josemita, Josemita, ahora vendrá, ahora vendrá Aparece en alguien, es decir, el que está en su casa más adelante vendrá, podemos seguir viendo la macro con el horario, pero esto da igual porque cuando se resuba en Youtube ya da igual todo el día Termina una vez en el top 5 una partida solo, atraviesa el aro de fuego del círculo de Octane llevando armadura Consigue 50 eliminaciones, un fijo de 1500 de daño Completamente esto, esto pa' que es, esto pa' que es ¿Esto es el diario? Ah no Esto es una mierda, colega Hay que estar como muy atento Bueno Hay que jugar como un montón A ver si me puedo comprar ya por fin una leyenda, que no tengo ni pa' una leyenda Estoy aquí, pedazo de mierda Ya lo imaginaba Ha llegado Josema Increíblemente No, ¿quién iba a ser signo? Bueno Josema, dos horas tenemos ¿Ganaremos una o no? Si ganamos una Nos hemos coronado Desde luego Pero nos hemos coronado, vamos eh ¿Has presentado? Claro que presentado Tienes la cámara muy alta Es lo que hay Me puedo enderezar Tanto como pueda Cañón de los reyes Así se te ve bien Bien Me quita Se ve bien ese cuerpo esculpido por los dioses Tú sobre todo Estate atento a los FPS Que si se empiezan a ir de marcha hay que hacer cositas ¿Sabes qué tendrías que hacer? Ponerte a grabar tú también Solo a grabar Tú a streamearnos Tú solo a grabar Porque así Si tengo que quitar el directo Para cambiar una cosa No perdemos el vídeo ¿Sabes? Este es vuestro campeón Vale Pues si puedes Ahora cuando Acabe esta o lo que sea Ponerte a grabar tú también Si eso Yo soy más rápido que nadie Ok empezamos coño Si, si Falta Allí hay una nave de suministros Tomar por el culo Ah bueno Eso lo ha dicho ¿Dónde nos vamos? No que sé Donde haya felpudos A ver A ver dónde vas A ver dónde te vas Mirá Se están matando a todos No estamos todos en el anillo Atentos al mapa Tengo una escoputa Joder Está el anillo al lado ¿Qué has dicho? Tengo una escoputa Joder Está el anillo al lado Lo repito ¿Qué imaginaje eres tú? La parca Pues si no he matado a nadie Aquí hay munición pesada Muchas gracias Tranquilo colega Estoy contigo Me gusta un montón la amistad Que se puede plantear en este juego Diciéndonos de gracias No hay de qué hombre Vámonos corriendo ¿A dónde? ¿Tienes munición azul? Sí, ahora te la doy Pero primero corre Azulita 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 De mi amor La chulita Te voy a llevar Estamos debajo del bicho Esto no me interesa Uh, esto sí Quédame azul, porfa Toma He dicho munición Esa Espérate, espérate, espérate Espérate ¿Qué hace? ¿Cómo se pegan golpes? ¿Qué como golpeo? Hijo de puta Ha pisado una de estas Eh Que yo estoy golpeando Con el teclado O sea, con el teclado Con el ratón O con el ratón Con el mando Canelo No sabe con qué está jugando Vale, ya que al bicho Se lo pudiera matar No, que no puedo subir Ya, ya te he visto Joder Se ha llevado todo ¿Quiénes munición roja? Sí Toma Junto delante Que el cabrón este se lo lleva Aquí hay un cerrojo Para escopeta Nivel 2 Está minuto Bueno, o sea Ya tengo uno ¿Ves a alguien? Para mí Ojo Esto es aquí arriba ¿Eh? ¿Subimos? Claro Como venía jugando Tengo la ulti Técnicamente estamos En las alturas Tenemos las de ganar ¿No? Allí hay un depósito De suministros abierto A ver Técnicamente estamos En las alturas Tenemos la ventaja Porque todo el mundo sabe Que es más fácil Disparar hacia abajo Que hacia arriba Eso sí Si ahora vamos corriendo Como mojigatos Uy Que se enfada el bicho El bicho El bicho El bicho Eso no era de algo El bicho El bicho El bicho Sí De fútbol Vamos De fútbol Ay Yo quería esa Cabritillo Me la ha quitado Qué pierna Es peor Estas son mierda Mira ya hay loot Aquí hay una caja De enemigos Olvida lo que he dicho Los malos han pasado Pero ese luz Significa que Aquí han fumado Eh Chicos ¿Tenéis energética? No Cúbreme Aquí hay una Speedfire ¿Una qué? Oh Ay Ay su madre Una legendaria Mírala ¿Eh? ¿Dónde? Tenemos problemas Y están muy cerca Le meto Si sale Le meto Ronda 2 Empieza la cuenta Atrás del anillo Pero este ¿Entramos o qué? Hey mira Tenemos enemigos Aquí mismo A ver esa puerta José ¿Me estás disparando? ¡Disparando! Desde ahí no voy a poder Ayudaros ¡Uy! Uno detrás No Qué injusto Había uno detrás Me han pillado Por la espalda He muerto Me ha matado A A Mat Ahora me cuenta Me resumen Aquí mira No Me pongo un boss Ah Muerto Nada Ya ya Has durado Entrao ahí Cual Cuadrón táctico Pero Mantén R Para denunciar A tu valor Muy bien No me denuncia Sin motivo Sin motivo Es que es esto malo No Pero ha sido muy triste Porque estaba apuntando A hacer allá Y de pronto Todos se han puesto A disparar Lo tenían todo planeado Seguro No Eran otro escuadrón No No estaban ni cerca Pero bueno Lo hemos intentado Estoy ardiendo ¿Arviendo de qué? Estoy calentísimo Ángel Solo de ver No Porque me fui el otro día A Cuarama Y me equilíbas Qué desgracia ¿No? Qué tal Era Cuarama ¿No es que ha ido A Cuarama? Sí está bien Pero las colas Son Pues eso Todavía sigue habiendo Colas en los parques Atracciones Pensaba que eran Milenia Y ya no iban A esos sitios Hombre Cuando hace calor Y hay agua La gente va Bueno A ver el año Que viene Donde nos vamos Black Pit 89 gramos Joder 89 gramos ¿De qué? 89 gramos Es mucho O poco de polla 90 gramos ¿Tú sabría Que decirte? Que es 89 gramos De mantequilla 89 gramos De hierro Desconectado Este no existe Que este tío No existe Que este tío no existe Se ha mirado Hijo de puta Seguramente Pues somos tú Y yo contra el mundo Ángel Seguramente se ha conectado Ojalá lo ganen Nah Porque esto es juego rápido Bueno si no No existe el Eh Qué guapo Te sale que has ganado una Yo quiero que me salga eso También Este es vuestro campeón Si nos cruzamos Desearéis haber muerto antes Joder Qué miedo Estaba puesto el En el vídeo Perdonad No me he dado cuenta Tenía el marco puesto Con la Con la cámara Tapada por lo amarillo Joder Y así aparecía ahí Hasta ahora Y me he dado cuenta Y lo he quitado Es en plan No queréis ver ahora Cómo estoy Voy en calzoncillos Venga Ángel Podemos Podemos No podemos No podemos No podemos Si Hace caso Hace caso Hace caso Con matar a uno Vamos bien Ya me han matado Sigue Lo que te pase Es tu problema A mí no me mires ¿De quién ha sido la culpa? Tuya Por meterte aquí Estaba en buen sitio Sí Pero no cuando Se meten Un puto cuadrón Contra Calla Al coño Que no somos nadie Calla Coño Que eres tú malo Vamos a la maruna Ya verás Ya verás Invitamos a Blackpite A que juegue Al Blackpite Blackpite 89 de gramos No te olvides Siempre que bostezo Como Frey Mercury Hijo puto Me las pego A ver Es muy pronto En estos momentos De la mañana Ya verás tú A las 4 o las 5 De la mañana Pero a las 4 o las 5 De la mañana Están latinoamericanas Dándolo todo ¿Tú crees? No Imagina que subimos un montón Ahora a las 4 o las 5 De la mañana Pero que yo El momento que más visitas He tenido Últimamente Fue a las 3 de la mañana 3 o 4 En el rol Pues solo éramos El máster y yo Y estábamos El máster y yo Hechos polvísimo Diciendo A ver Que son las 2 y media No nos vengamos arriba Hostia Este señor 331 eliminaciones A ver si le han quitado La cuenta Como al Coreo Y al Fornite Pero eso Que digo Que eso Que la vez que Estuve Fue por Por latinoamerica Que a latinoamerican Le gustan mucho Los directos ¿Dónde vamos? Compañero ¿Dónde diga Alfa Al Al Alfa Que le vas a cuestionar Tú a él No No Con 400 y pico Eliminaciones Como he visto Yo antes Dios te libre ¿No? Dios me libre Dios me libre Mira Nos ha llevado A estas casitas A la puta Con su china Nos ha llevado Que a lo mejor No es el sitio Con más luz Del juego Pero oye Ahí está Dándolo todo Uy Que nos disparan ¿Quién nos dispara? No sé ¿Alguien? ¿No? A mí no va a disparar a nadie Yo he ido unas varicas Aquí hay un escudo De emergencia Nivel 1 Nivel 1 Para ti Eso desgraciado Pues perdóneme usted Atención Primera sangre A mí me regalas O me regalas Cosas amarillas O no Mister de ganancia Aquí hay un escudo Corporal Nivel 1 Viene lo mismo A él Que fastidia Pues si lo he dicho yo Ah Nivel 1 No se te ha olvidado Decir que había Una Mozambique Al lado Pero no te lo lleves Desgraciado Que no tengo munición Toma una Mozambique Anda No te tomas por el culo Y se la lleva Y se la lleva Que yo no me llevo nada Que no te he quitado nada Que no te he quitado nada Que eres un desgracia Que no te he quitado nada Desgracia Me dice el tío No hagas eso Me asusta mucho Que me da purito Uy Que no disparan Jorín Josema Pero como te lo digo He encontrado Un cargador de energía Ampliado aquí Nivel 3 El anillo está lejos Mirad vuestra posición Oye que nuestro compañero Se ha pirado Ah pues si Vamos allá Vamos a seguirle que Aquí hay munición ligera No, gracias Gracias amiguito Yo necesito ¿Cómo está de lejos El anillo? Bastante Habría que salir Poniendo ya Gatos Ángel aquí Yo voy a seguir A nuestro amigo Podría Tenemos compañía Y no han venido A vender gallinas ¿Ah sí? ¿Dónde? Ah vale Cada vez dicho Tenemos compañía De malos Digo que susto Claro Porque os habéis Sustado esa Habéis alarmado Jolín Pero podrías haberlo Marcado ya está Aquí por donde se entra Garfio Garfio Pero ha puesto Un Garfio grande Ah no Es el pequeñito Gatos Roboto Con tu ulti Que no puedo subir Mucha mierda Cabrón Hijo puta Solo porque ha corrido Más rápido que yo Me da a quitar la boca Allí hay un blanco Vayamos por aquí ¿El blanco es de verdad? ¿O? No lo sé ¿Quién quiere usar la tirolina? Yo sí Más No más Más Hijo puta A ver si se rompen las cajas Hay cositas Ay Me deja los puños ¿Eso desde cuándo? Eso es nuevo Uh Corre ángel Corre ángel Corre por tu puta madre ¿Qué pasa? ¿Me has visto? Ah El agujero No llego Nada Si llega A lo mejor A lo mejor perdemos un poquitín de vida Pero llega y llegamos Hostias Eso es un problema Eso es un problema Que haya gente ahí Que ya lo hemos visto amigo Que ahora les tiro la fantasía Aquí va a llover destrucción Ja 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 Nos lo hace de mucha ayuda esto ¿no? No los veo Enemigo derribado Recargando Recargando escudos ¿Pero dónde están? ¿Pero dónde están? ¡Josema! Por favor ¿Me puedes decir algo? Que Estaba matando a uno aquí Ya Pues Dímelo ¡Jolín! Podrías haberme dicho Que teníamos uno detrás Es que no habéis dicho Nada Hombre No podría Yo sí podía Pero se me ha olvidado Lo siento Como feo me parece Tío Di algo Di detrás Y ya está Me ha dicho Nada Ahí 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 Puma Lo tumbó Se cierra esto ya ¿O no? Lo ven ¿no? ¡Los he matado! ¡Han matado dos personas! No era buena ¡Han matado dos! ¡Han matado dos! ¡Han matado dos! He matado a uno No, no O sí, o no, no lo sé, creo que no He matado a dos Enhorabuena No habéis hecho nada ¿Es que nos has avisado? Claro, claro Yo estaba disparando para adelante Y vosotros ahí pegándoos con uno que había atrás Tío, no sabía que había uno atrás ¿Y tú como cuando te pones nervioso Te callas como una puta? Víctor, es en temporada dos Yo para qué mierda asquero eso Aprende a hablar, coño A que te escupo Y te ahogo No veo cómo Estás en tu casa Cuando te veo No te abro la puerta Te quedas sin maratón de 24 horas Me lo hago yo solo No tienes cojones Me lo hago con Corei Qué rápido me cambias, eh Hombre Como un hábster Cuando deja de ser bonito A otra cosa ¿Cómo en dónde? Que cuando deja de ser bonito A otra cosa Ah, los hábsters A lo mejor está dormido este tío ¿Te imaginas que nada más empezase tumba ahí en el suelo? ¿Hay un este de tumbarse? No Ojalá hubiera Este será un buen combate Esto será un buen combate ¿Me va a salir un grano en la cinta? Ay, qué horror Te voy a tener que ver así Si vas a ver un unicornio Anda, pon la cintita en la cámara Se me están poniendo los pezones como Como ladrillos chinos ¿Por qué? Ahora tienes frío Sí, porque me está pegando A ir a condicionar todo el rato Y voy sin camiseta Aquí tenéis a vuestro campeón ¿Te das cuenta que Mi hermano ¿Este es el que ha ganado en la anterior? No Mi hermano a veces Muy canelo Se pone el aire De aquí en el comedor Se tumba Y se tapa con la manta Mi hermano hace lo mismo ¿Eh? Mi hermano hace igual Su hermano es gilipollas O sea, por favor Si te pones el aire acondicionado No te tapes Si te tapas No te pongas el aire acondicionado Seamos coherentes, por favor Gracias Yo se lo digo A ver, esta vez que estás gastando Ángel, salta Salta ¿Qué salto cuando me salga a los cojones? ¿Eh? ¿Qué quieras, eh? Salto cuando me da la gana A mí no me vas a decir Que eso Que no estés Ahí Vale Ok Ángel Que por llevar la contraria Ya no voy a ir Y bueno, voy a ir Venga, va ¡No! Sí Y solo hay una caja ahí Una caja Corre, coge un arma ¡Por tu madre! Vaya Una mira Una mira legendaria Qué bien Qué gusto El que me mate ¡Cállate uno aquí! El que me mate Se va a ir Una mira legendaria Todo rica Sin un arma Coño Bueno, pero me la mira Alejandra y no me la quita nadie ¿Alguien por ahí? Pues hombre, había alguien Pero tú estabas a lo tuyo Y no me escuchabas ¡Uah! Que la mira es para la escopeta ¡Qué roto! ¿Tienes un arma? Una escopeta con mira Es como una chafila O no, es como una Porráfila Es como que Que una escopeta Con una mira Es como una porra Afilada ¿Habéis saqueado todo por aquí? No, he avisado yo Que había ahí un Este de objetos Ya has tenido a bien Pasar de mí ¿Tenéis munición de esta? No me vale No me vale No me vale No me vale Bueno, espérate, chicos Toma, Ángel A mí no me sueltes nada Canelo No me vale nada De esto Vamos, vamos Esto hay que celebrarlo Esto hay que celebrarlo Disponeos las pilas Solo queda un minuto Y el anillo está ahí mismo Se ha proclamado Una nueva parca ¡Eh! Nueva parca Enemigo avistado Dispara, dispara Desde aquí Sí, hombre Vamos Allí hay un enemigo Vamos a hacer la mano No le vamos ni a dar El anillo está aquí Tú eres mierda ¿Le estáis disparando? Sí Qué bien de esto ¿Dónde estás tú? Acercándome Recargando Eso que decías tú Hace poco O sea, hace poco Entré en la habitación De mi hermano A decirle Oye, ¿puedes apagar tu aire? Que voy a encender el mío Y nada más entro Me lo veo Con un nórdico Hasta el cuello Y yo en plan ¿Qué haces? Con un nórdico Y en aire puesto En serio Si haces eso Es para matarte En plan ¿Qué haces? Es que tengo frío Quítalo Está aquí abajo Allí Ahí va a haber un pabel Ahí otro ahí Ahí eso estoy Ángel, amigo Un momento Ángel Hasta luego Espera, voy a hacerme el chulo Ay, me han matado Me lo imaginaba Es que es que es para matarte Me pasa siempre Que intentas hacer una eliminación Que desgracia Eh, pero ha ido bien Encuesta de calidad de partida ¿Te lo pasaste bien En la partida Que acabas de jugar? ¿Te lo pasaste bien en la partida Que acabas de jugar? ¿Te lo has pasado bien? ¿A qué ha sido divertido? Hoy es el cumpleaños de Clara Pues dile que nos dibuje algo Por su cumpleaños Claro Para que esté entretenida Como regalo el cumpleaños Te voy a entretener Pues si yo tengo que Yo a ti he pendiente Dibujarme un montón de cosas Pasa que No las he preparado Para que no le he dado el guion De dibujo ¿Qué quieres que te dibuje? Una expansión entera del Munchkin ¿Cómo? Una expansión entera del Munchkin Para hacerla luego ¿Un mapa o algo? ¿Qué mapa? Del Munchkin ¿Cartas? Ah, o sea ¿Cartas te refieres? Claro Que va a ser si no A ver Le he dicho que te haga El juego de Levia Games Ya Claro Si se te ocurre hacer El juego de Levia Games Y lo vendemos Y sacamos pasta Ya Tengo la idea Para un juego de mesa Pero no es el juego de Levia Games ¿Cómo se llama Tu juego de mesa? No te lo voy a decir Que me robas Yumanji Seguro Sí Yumanji Es solo una película ¿No? O hay un libro Es hora de ver Si toda esa instrucción Ha servido de algo Creo que sí Vamos No tengo ningún interés El otro día Marta me estaba pasando Un montón de fotos De It El libro Que se ve como Super porno Ah, sí, sí, sí Dicen que Stephen King Vamos Sí, sí Me pasaba Todo lo que me pasaba Eran fotos de cosas porno Por favor En plan Fanarts No, no, no Del libro Ah, pero que se lo está leyendo Claro Que se lo estaba leyendo Y me pasaba imágenes Y en plan ¿Pero te has visto Qué cosa más horrible? ¿Te has visto? A ver Que sí Que sí Que son niños truncando Que eso Estaba como muy mal Y tal Pero No sé Ahí en algún momento Oye, ¿el monstruo Este tiene ojete? No Eso es la cara Eso es la cola Gilipollas Es igual Por los dos lados O sea La cara No tiene cara Tiene un ¿Dónde me has llevado? Corre y calla Sí ¡Eh, eh, eh! ¡Vete a otro sitio! Te joroba El octane este No pasa nada Tengo una mozambique Amor, no Mi primera kill Fue con una mozambique Qué bien, eh Pensé que era Con un arma buenísima Digo, madre mía Pero es cosa más guapa Es una magnum Y luego No No, luego fue por el meme Y porque Tampoco O sea, no No es un disparo gustoso Pero yo que sé Esto está ganado, Ángel Yo también tengo una mozambique Y conmira, chaval Y conmira Tiene que ser especial Sos especial Sos un imputable, hermano En diez días En diez días salís Madre mía Está ahora mismo La tortuga Asomando al agujero Josema Lo que es A nuestros streamers Hay que venir Comío, cagado Y bebío Pues lo que es Es querer El tronco Por la serradero Pues te vas a tener Que aguantar Te vas a tener Que aguantar A que terminemos Apex Empiece overwatch ¿Sí? ¿Me voy a tener Que aguantar? Sí Puedes quejarte De tu caquita De tu caquita De tu caquita De tu caquita ¿Puedes quejarte De tu caquita El rato que quieras? Vamos Corre, Ángel Corre, corre, corre Que viene ¿Viene qué? ¿Viene qué? ¿Viene qué? Yo que sé El hombre este Ha dicho para el globo Y tú has dicho Que hay un malo Allí hay una amenaza Él ha dicho Que hay un malo No, tú has dicho Que hay un malo ¿Y qué? ¿Vamos o qué? No os preocupéis Tengo la La moza Mique con mira Está todo ganado Mira, mira, mira Mira, mira Mírame bien ¿Qué medio minuto? Si ya estoy dentro ¡Wow! Quizás tendríamos Que ir a apoyar Que está nuestra amiga Echando humos Y fantasías Me ha llamado Tal vez Pero muy feo Esto No entiendo Me pongo a dispararle Y me mata Vaya, ¿eh? Así que vivo No está bien ¿Tú crees que iba? Sí, yo creo Que puedo echar Una rapidita No puedes Las tuyas No son rapiditas Josema Si de algo Te conozco Es de Cagar fuerte ¿No? De estar Horas Y de ir Muchas veces Al día Que si eso Luego me duele La barriguita A ver Te trae un orinal El directo No se corta Y dirigencia No has ido No has ido ¿No? ¿El qué? Que no vayas Que te la contengas Es imposible Pero si nada Pero si tú cenas Mierda Y yo ceno mierda Yo ceno Como un puto Dios Chaval ¿Qué ha cenado ayer? Ayer jugué Un kebab Con razón Tienes que ir a echarla Yo ayer cené una tortilla Patata hecha por mí mismo Estaba orgulloso de ellos Se le salió bien Pues sorprendentemente no ¿Eh? Que si Que si Que salió bien ¿Y a ti te gustan Las tortillas Así como Liquidillas O bien cuajas? Cuajadas Ah vale Vale Si no estás comiendo Huevo Huevo podrido Aquí tenéis A vuestro campeón Hay gente que le gusta Así como Liquidilla Que repose Mi hermano es idiota Mi hermano Todo lo que sea raro A para él A la guacha le gusta Así liquidilla Ya A la guacha le gusta Mucha pena liquidilla ¿Qué significa eso? ¿Eh? No hemos entendido Perfectamente ¿No? Amigo Tía para abajo Que vamos muy lento Nos desplegamos Hacia el mercado Dejale Pero es que vamos Muy abiertos No vamos a llegar lejos Pero despacio Es que en el mercado Ya hay uno Jolín que justo ¿No? Mi gabus De puta madre Dame la munición Anda Yo voy a dar Una puta mierda Dámela Que tú no tienes Ese arma Dame la munición Que no tengo Vamos en el anillo Creo que daré Unas vueltas Corriendo Para divertirme Me jago en la puta Primo Déjame algo No le sigas Si le sigas No te va a dejar nada Madre mía Tengo una escopeta No querías una escopeta No querías una escopeta Y tienes una escopeta Uy tengo dos armas Verdes Hijo puta No está no coño Pero la roja No No Me la has liado Me la has cogido tú ahí Intentando correr ¿Verdad? Estoy escuchando doble No está escuchando ¿Qué coño es eso? Pues la pata Segura el bicho ¿Qué haces? Que ha cagao Has matado un murciélago De esos ¿Y qué ha soltado? Una caja Madre mía ¿Cómo cojo una ave Llega hasta allí? Aquí hay una culada De francotirador Nivel 3 No me vale Pero bueno Me la llevo Exploremos por aquí Alguien ha estado Pululando Por ahí Aquí ha fumado Pululando Alguien ha estado Pululando Oye las casitas Estas son nuevas ¿No? ¿Eh? Lo hemos oído Todos ¿No? Allí hay alguien Más Me disparan Me están Disparando Mientras Disparabas a Siri No está No sé No sé ¡Eh! Está todo lejos Pero la estoy Disparando Ahí Chaval Voy a por ti Allí Ángel ¿Ves dónde yo marcado? Recargando Contacto con amenaza Recargando Ahí hay un enemigo Recargando ¡Me disparan! ¡Granado de presentación lanzada! Madre Pero lo hemos matado ¿Cómo no? No, no, no Esto es muy estresante Yo no lo recuerdo Para matar el estresante Por lo mismo Recargando Mis escudos Sígueme Ángel Ángel Ven Hay una tirolina Podemos marchar Podríamos mirar aquí ¿Dónde está? Pero espérate Que aquí hay gente Me bañaré En sangre Tú te vas a bañar En mierda El chaval Este se pira El chaval Este va a matar Gente Recargando Como buen hacedor Ah, toma Toma Pero a ver No hay que intentar huir Mucho Ni que intentar Tirarse sin cabeza Te van a matar Hay que ser consecuente Este juego es muy de posición El otro El otro El 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 Fortnite Ese juego que no podemos mencionar Desde que De la bojita Desde que hicimos Nuestra Nuestro Desde que hicimos Nuestra Nuestra venta Del canal Con Con Apex ¿Tú sabes cuánto le pagaron a Ninja? Eso me lo contó Alcoriza No sé yo Para qué punto ¡Eh! Creo que hemos tirado Los dos lo mismo Sí, hemos tirado Los dos lo mismo Vamos a ver Hay que correr En teoría Ese ataque Debería Es mío Así que no Tendría que ser preocupante En teoría No tengo munición azul Tengo solo munición roja ¡Josema! Tío En serio Estate quieto ¿Alguien ha pasado por aquí? Investiguemos por aquí Lo había visto ¡Eh! Ah, ya ha sido tú Tío, de verdad Das mucho asco Coño, que había un paquete De municiones Y esas cosas No te doy una mierda Espera Me estoy tomando El quito, Fénix Pues cuando fui a comprarme la Ay, no te he contado el sueño Madre mía Pues te vas a descojonar Oye No me cortes En mitad de un que te estoy diciendo Una cosica No me cortes, hombre ¿Qué me ibas a contar? Algo mierda, seguro Que casi me compro una figura De Olmaito Ah Y al final te acabaste comprando Lo del manual Sí Sí, ya lo sé Ya, eso lo sé Sé que lo sabes ¿Veis la pantalla? La mitad de los pelotones Están fuera ¿Qué pantalla? Hostia ¿Qué has hecho? Una eliminación ¿Qué le has hecho? Hostia Corre, corre, corre Me tengo que curar Me tengo que curar Lo maté con fueguito Oye Oye, hay munición Para mí Por algún lado Ahí me hay una mierda Tío No hay nada Voy a quitarme esta Aquí no había nada La verdad Ángel ¿Qué? Que se me escucha doble No sé por qué Porque está puesto a puesto Pero bueno ¿Qué miras mejor? Eso es lo mismo No hables tan fuerte Gatos Siempre que alguien pregunte ¿Qué crees que pueda haber aquí? Aquí voy a decir gatos Así como ¡Ah! Como problema psicológico No me ha quedado Problema psicológico Yo estoy súper sano Mi único problema Son las monitas Buenas noticias Estamos dentro del siguiente anillo A ver Estáis a la vista No lo siguiente Buenas noches a la vista ¿Qué? ¿Qué es lo que me ha quedado? ¿Qué es lo que me ha quedado? Buenísimo Detrás Madre mía Tres personas he matado Hay uno allí Hay uno allí Voy bien de munició Voy bien de munició Nada Nada ¿Necesita alguien algo? No sé por qué Armaduras y eso Pero ¿Qué es lo que me ha quedado? ¡Eh! ¿Dónde? Vale Sí, no, si son aquellos Allí hay uno que lo he dejado tocadísimo Pero se ha tenido que recuperar ¡Márcalo, Ángel, si puedes! Está sin armadura, ¿eh? Pero claro Ahora se ha puesto el escudo este De el Mozambique ¡Uf! Que no había recargado ¡Se de gilipollas! Espera Está fuera del anillo, ¿eh? ¡Ojo! A lo mejor tenemos a alguien detrás Chicos, detrás ¿No? Ah, no Aquel tiene que estar muriéndose ya Pues está fuera Espera ¡Josema! ¡El anillo, el anillo, el anillo! ¡Corre, corre, corre! Voy, 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 voy Clarividencia Debo ir más rápido Naturaleza, escucha mi suplica Luchando ¡Judir! ¿Esto qué es? ¡Recabrando! ¡Ahí va! ¿Eso lo ves tú? Sí, eso te lo digo Lo tira un poco lejos Está un poco cercano No, no lo tira Ah, hay un cabrón por detrás Que nos va a dar, vamos Está dentro del de atrás O sea, ¿sigue habiendo uno detrás? Creo que sí Es que todo eso lo queda Este que hay aquí delante Nosotros y el de atrás Y el de atrás Sí ¡Ay, mi ángel, que ganamos! ¡Que ganamos! ¡Calla, coño! ¡No seas gafes, cojones! ¡Estoy curándome las heridas! ¡Vayamos aquí, colegas! ¡Gancando los escudos! ¡No, no, no! ¡Que me he equivocado! ¡Que me he equivocado! ¡Necesito munición pesada! Toma ¡Cúbreme que me juro! ¿Tenéis munición de la marrón? ¿De la ligera? Eh, no ¿Algo de sobra? ¿Nada? Bueno, no pasa nada Nada Madre mía, me estoy poniendo nerviosísimo ¡Calla, José! ¡José! ¡Shh! Que no pasa nada Si perdemos ¡Hombre! Intenta hacerlo ¡Oh! Yo quiero... Yo quiero esa mira Estoy visto lejos ¡Joder mía, madre mía, madre mía! ¡Madre mía, madre mía! Uno menos, vamos hombre tío, vamos menos ¡Me mata la parca! ¡Woohoo! ¡He roto la armadura! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy el puto campeón! ¡Que hemos ganado! ¡Y esta vez todos vivos y haciendo cosas! ¡Madre mía! ¿Qué está pasando? ¡Que somos los putos! ¡Madre mía! ¡Josema, además te lo has hecho muy bien! ¡Eh! ¡Era la nueva parca! ¿Cuántos han matado? Eh, cuatro personas. Bueno, Tribun se ha matado cinco y yo tres. ¡Oye, muy bien! ¡Madre mía! ¡No ha ganado una! ¡Se ha acabado! ¡Vamos a gritar ahí como una nena! ¡Aaah! ¡Madre mía! ¡Victoria impecable! ¡Gana una partida sin que ningún miembro muera! ¡Gana una partida en la que el pelotón entrega sobreviva hasta el final! ¡Pero que esto está rotísimo! ¡Que somos los putos amos! ¡Que somos los putos amos! ¡Que somos los putos! ¡Madre mía! ¡Insignia de Octane! ¡Tirador Rex! ¡Me ponía! ¡Tirador experto! ¡Victoria impecable! ¡Un momento! ¡He llegado! ¿Quién es Bangla Loren? Eso no es un personaje, ¿no? ¡Ah, no! ¡Es la chica! ¡Ah! ¡Pero eso no me puedo poner! ¡Pero eso es una mierda! O sea, yo deba... O sea, en el registro puedo ponerme... ¡Ay! ¡Pero eso está muy feo! Que no puedo poner que he ganado con... Con el tonto este Solo puedo cocerlo con la chica Pues está muy feo, tío, yo no quiero eso Yo le he enviado una invitación para que se ponga el Trigus ese ¿Por qué? Míralo Yo le he enviado hasta una invitación de... Amistad Joder Te está viniendo muy arriba, eh Que no, que no, que con este hombre vamos a ganarlo toda Necesitamos a alguien decisivo, no como tú Que eres un... Te está viniendo muy arriba ¡Ay! ¡Que se ha unido! ¡Joder! Bueno, pues hemos ganado dos Listo para la acción Cómo sabe a café ¿Te has tomado un cafelito hoy? No Yo sí Acaba de entrar alguien al directo Acabamos de ganar Acabas de perder una victoria Créetel Buen trabajo Una gran victoria Acabamos de ser champions Of the night Pero bueno But the night Turururu Tururutututu Pero no vale Es que yo no me pongo en lo de que tengo victorias en temporada 2 Es una mierda Porque eres un puto mierda ¡Mira que salimos ahí! Que somos nosotros La gente ahora nos va a ver Y va a decir ¡Madre mía! ¡Corre! ¡Que son los ganadores! ¡Corre! Hombre, cuando vamos a matar a Parca está bastante mal Venga, vamos a perder una Iba a tirarme al muelle Iba a tirarme al muelle Pero bueno Se me está poniendo un poco duro, creo, eh Como que se me está poniendo duro Sí, como creo que lo veo un poquito así como la de ahí yo ¿Directo? Sí A ver, chale A ver, la bajada esta es dura, pero bueno Me atendría aquí de excesivamente mal ¡Uy! ¡Que esto es mal! ¡Que esto es veneno! ¡Vale! ¡Marcha! Dame veneno que quiero morir Dame veneno ¿Pero tú sabes quién cantaba eso? No Esas no eran las del... ¡Azúcar Murino! Esas no eran las del... Eres un enfermo, eres un enfermo No, creo que no Eres un enfermo del ciberceso Me pone locuerno, me pone locuerno No Con el teclado y el ratón Madre, madre mía, esto es un infierno Madre, madre mía, quiero la separación Aquí hay una culata de francotirador Ni me hagan necesito un arma Madre, madre mía, madre mía ¡Cómeme los huevos! Que faltón estoy, ¿no? Me he venido demasiado arriba Ahora que hemos... Ahora, ahora hemos que... José, es que ahora que hemos ganado una Ahora que hemos ganado dos No, o sea, realmente esta ha sido nuestra primera victoria Porque hasta ahora la otra la ha ganado el otro Esta ha sido la primera victoria Ahora que hemos ganado una Nada nos puede parar Nada nos puede impedir seguir ganando Mejora de arma, selector de fuego Se está pegando... Ah, vale, le ha pegado un pájaro, jolín Estos tíos con los pájaros me ponen muy nervioso, eh Toma, Ángel ¿Qué me ha echado? ¿Qué me has echado? Que a mí esa no me vale Pero que a mí esa no me vale Y te valdrá lo que yo te diga que te valdrá Me vales... Me vales tú ¿Eh? ¿Eh? Ah, no, no ha matado a nadie, ¿no? No ¿Ah, sí? No, esto es el pájaro No, es una caja de... Ah, sí, el pájaro Voy ¿Cómo que voy? Eso es para mí ¡Ah! Aquí hay un cargador ligero ampliado Nivel 2 A mí no me valía ¡Ja, ja, 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 ja! Yo... Ay, mierda, yo no se lo conozco ¡Aaah! ¡Mira eso! Nos queda un minuto El anillo está lejos Ni le gusta ¡Franco tirador! He cambiado Hijo de puta Perdón El anillo está lejos Hola Aquí hay un depósito de suministros Aquí hay un depósito de suministros ¿Pero qué haces, mierda? Cambiándose por eso Debería ser ilegal ¡No! ¡No! Yo voy con tribuns Que él sabe lo que se hace ¡Puma! Mmm... Eh, chico, vamos al... ¿O qué? ¿Tienes munición roja? Sí Toma, Ángel, pa' ti ¡Que yo eso no quiero! ¡Mi polla! ¿Le echas munición roja? Que no, que la tengo yo Que la necesito Vale, vale Yo llevo un francotirador Y una escopeta Es la que se considera La mejor combinación Para cualquier videojuego ¿El Farcay 5 te lo pasaste, no? Mmm... No en el canal No, ya, ya, sé que no en el canal ¿Pero te lo vas a jugar pa'l canal? Sí, 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 sí Hombre, de hecho me compré Eh... O sea, me pasé el Farcay 5 Me compré el New Dawn ¿Vale? Que es el siguiente O... Es como un DLC realmente Sí, sé lo que es el New Dawn Es como... El New Dawn es como el Primer Es el mismo mapa Exacto Pero un juego grande, eh Pero no muy grande ¡Hala! ¡Qué animal! Animal de Zekio Gracias De nada, hombre Que no te lo digo a ti Se lo digo a Taiguns Ya no me... Ya no me miras como antes Ya no me dices esas cosas que me decías, eh Te calles, Bocachancla Aquí hay una culata de francotirador Nivel 3 Mal momento Ya no puedo llevarla Además ya llevo culata de francotirador Nivel 3 ¿Quieres que te la coja? No, ya llevo ni culata de francotirador Nivel 3 ¿Dónde estáis? ¡Qué hijos de puta! A ver ¿Dónde vamos a estar? Pues donde está... Fresquitos ¡Uy! ¿Verdad? Sí, esa es la cosa Es que estamos lejos, eh Y tú más ¡Corre, Josema! Puedo llegar, puedo llegar, puedo llegar, puedo llegar, puedo llegar Puedo llegar, puedo llegar, puedo llegar Sin curarte, no No sé si vas a poder llegar Aquí hay un casco Nivel 2 Más rápido, más, más Luego déjate de cascos, cojones Que nos están reventando No, pero no te cures ahora Cúrate cuando te quede menos vida ¿Estás nervioso, Josema? Estás bastante lejos Estás un poquitito lejos Me muero Hasta luego, chicas, es un placer ¿Te han disparado o te has muerto del asco? Puedo llegar, puedo llegar, puedo llegar, puedo llegar Ángel, cura, cura Mira, este hombre viene a por mí Este hombre sabe lo que se hace Ese hombre va a morir Ese hombre es un puto valiente No pienso ir Ese hombre y yo Ya somos colegas Os cubro Pero si te revives de revivir con nada de vida Te vas a morir nada más a empezar ¿Ves? Pero... ¿Pero cómo te han podido derribar? Yo qué sé Si te quedaba un vida No te puedes curar No Ese hombre, ese hombre yo ya... ¡Oh, joder! Espera Espera, ya no quiero ayuda tuya de na' Olvídalo, aquí hay una jeringa Nada, curate Desgraciado Sobrevivido, con tratado pronóstico Estás vivo Yo te iba a abandonar ya Thank you Iba a pasar de ti Había pasado ya de ti como de la mierda, eh Mira el chaval que me ha dado un botiquín grande ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora soy súper amigo Abrete un canal con él ¡Jajajaja! ¡Yelen, por cura, Livia Games! A partir de ahora... Trigger y Minero Trigun Trigun y Minero Trigun, Trigun Trigun Trigun, la leyenda El héroe Madre mía, Trigun Déjame subir Pokémon Iberia Que no, hombre, que no, que lo subo yo Pero gilipollas, que veré ¡Ja, ja, ja, ja! Será gilipollas Yo no digo nada, pero estos son ñordos de los gigantes, eso, ¿verdad? El game ¿Ha visto a alguien ahí arriba? Pues no lo sé, pero tú corre Hasta luego Que yo, Ángel, cuando... O sea, cuando caes, te derriban Dice la misma frase siempre El anillo está a la vuelta de la serie El problema está que yo para correr rápido Me quito un poco de vida Pero luego se la recupero ¡Ah! Pues con razón, te ibas matando Hombre, pero es que era necesario Hombre, no lo sé yo Ahora dile gracias, dile gracias Voy comiéndole el culo al tío este Joder, a la puta Ahora os queréis un montón, ¿eh? Cásate con él Cásate con Triguns Me voy a montar mi propio canal con Triguns Ya, para que no... Para que empecé a la serie Minecraft Le dejé a los seis episodios Imagina que tiene un canal, hijo Ahora lo buscamos Hombre, pregúntaselo ¿Tú que sabes inglés? Triguns, do you have a YouTube... Dile... Triguns, do you have a YouTube channel? Esa cosa... No hace falta... Tener un B2 para hablar, ¿sabes? Dile que está en directo No le voy a decir una mierda No, no, no... Josema, esfuérzate en... Hablar inglés En Londres En Londres, ¿eh? You are in... Twitch Josema, esfuérzate en hablar inglés, ¿eh? Cuando vayas para allá... ¡Oh! Creía que eras tú, coño ¡No! Una hija de puta, que tengo un súper de viento ¡Oh! Por lo mismo, no ¡VAMOS, Triguns! Madre mía Lo he intentado Madre, que me han robado las cositas ¡Oh! 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 Que se me ha ido el mando la piba No era tan bueno tú, Triguns, ¿eh? No era tan bueno Pues le voy a volver a enviar una invitación, chaval Jugando una partida Pues se sigue uniendo Claro ¡Claro! Está loco ¿Cómo se dice? Do you enjoy in... In... Twitch channel? No le digas nada de eso No nos mates de vergüenza ¿Es así? ¿Es así? No nos mates de vergüenza ajena Que nos va a buscar y nos va a ver y se va a desgraciar Qué palabra más bonita, ¿no? Se va a desgraciar Qué palabra más bonita, ¿no? Llevamos una hora y trece minutos del directo de veinticuatro Nos queda un ratillo Nos queda un ratillo nada más Trigun you are in channel Twitch Josema, por favor Seguro que eres capaz de decir lo mejor que eso Trigun you are in Twitch channel Josema, no le digas nada por favor La has quitado a Trigun la... ¡Ay no lo he pensado! ¡Ay lo he hecho sin pensar! Me he equivocado Madre mía Pensaba que había cogido... Te juro que pensaba que había cogido... Pero yo no sé llevar a este loco Yo no he hecho nada con este nunca ¿De qué va este personaje? Yo no sé llevarlo ¿Qué es vuestro campeón? Trigun you are in channel ¿Ah, sí? ¡Ay, Dios mío! ¡Mira esos skins del robot! ¡Mira esos skins del robot! ¡Joder mío! ¡Que tiene la punitadura al suelo! Trigun you are in channel Twitch Josema, por favor Que no lo digas Que lo dices muy... Que lo dices muy mal Que lo dices muy mal Que quedas muy feo eso No voy a hablar No hay necesidad ¿Qué quieres que haga? ¿Que entre para qué? Tú déjale que juegue Ya está Que no, no va a ver Déjale que juegue Ya bastante que está con nosotros Que le acabo de quitar el personaje Estará enfadado ya Oye, estos bichos no tienen cara A mí no me fastidies Que tiene cara Que está tapado por la sombra ¡Míralo, hombre! Que sombra, pero no la ha visto... Que no tiene cara Que es un manojo Que eres un mierda Así que hay aquí ya Con Tomigo Trigun Este personaje que hacía Atención Primera sangre Primera sangre Primera sangre Primera sangre Lo veía venir Loado sea Odín Loado sea Odín Ahí va Dios Me ha tocado el personaje intensito Como tú Ah, este hacía el escáner Este de la fantasía Toma, Ángel Aquí hay un cargador ligero ampliado Divel 2 No me dale ¿Por qué me llamas padre? Jeje Papá Quiero ser artista Papá, no puedo hablar Lo siento Llámalo Oh, papá Serviolista Ya está ¿Qué quería? No lo sé Yo eso le he dicho Papá, no puedo hablar A ver Si tienes que contestar a algún gente Te muteas Y hablas Voy a hacer una pregunta estúpida Se me está yendo con el micro de... De Yeti, ¿no? Tenemos una nueva parca Creo que sí Nueva parca ¿Me oyes ahora de forma sensual? Mmm... Me parece que no ¿Me oyes ahora igual que ahora? Sí Josema Me voy a cagar en tu puta madre ¿Cómo lo ves? No es el Yeti, ¿no? Pues si dices que se me oye igual ahora ¿Que ahora? No Pues entonces no es el Yeti Pues te juro que eres subnormal Con toda la amor y el respeto del mundo Yo no lo entiendo como no eres capaz de... Aquí hay una mejora de arma Muchas gracias Da igual, en el vídeo... O sea, en el vídeo está... En el directo y en el vídeo está el Yeti Y eso es segurísimo Pero... ¿Que no seas capaz de distinguirlo? Ahora lo cambio, ahora lo cambio Por suerte no estabas grabando tú Pero... Flipante Estoy grabando yo, estoy grabando yo No, estoy grabando yo Tú estás grabando por si acaso Pero tu vídeo si todo va bien lo borras ¡No será posible! Hombre, que te crees tú que cuando jugaste el último CLP Que no sabíamos si ibas tú a... A funcionar o no, no estaba yo grabando yo también Hubo... Hubo... Hubo uno CLP que lo... Que lo grabaste tú, que yo dije Por si acaso... ¡Jolín! Menuda mierda tú Dos... ¡Vamos! ¡Vamos Trigun! Voy, 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 voy ... No tengo nada para curarme, eh Yo creo que está Esto está vivo, ¿no? Tengo muchos botiquines Toma, espérate, voy a dar alguno ¿Dónde estás? Aquí abajo, aquí abajo Pilla A ver si te va a dar algo de eso también Vamos a vernos, vamos a vernos ¿Qué hace mi ulti? No lo saben, ¿no? Volverse luego, creo ¿Qué? ¿Really? ¡Mira el espángel! ¿Qué? El bicho ¿Qué bicho? ¿Qué bicho? Ah, pues está vivo eso ¡Ay, qué bicho! ¡No lo mates, pobrecito! ¿Qué te has hecho? Están cerrados Yo no sé, tengo lo mismo que algo ¿El Pagma qué? La barca ha sido eliminada No los mate Que están atrapados Madre mía, Triguns No te merecemos Tú sabes distinguir un Yeti De... ¿Te imaginas? ¡Guay, sí! Yo tengo el Yeti No sé qué Madre mía, Triguns ¿Entonces mi Z me vuelve loco? Sí Pues no es muy útil, la verdad Bueno, no sé ¿Si me sube el daño o así? Sí, sí, sí Te subes el daño Pero creo que golpeas con las manos Bueno, una mierda, ¿no? Pero que hace más daño que un arma Pero... Muy cerca tiene que estar No hay nada por aquí Tengo dos rifles francotiradores Pero no me valen para ¿Sabéis qué viene? Si estamos dentro Espérate, hombre Estamos de trasprisa Madre mía, trigo ¡Vaya muerte! Uy, calera ¡Hala! Creo que me vuelve... Bestia cazadora 30 segundos Voy más rápido Veo dónde han pasado cosas ¡Corre, Ángel! ¡Corre, corre, corre! ¡Yo no corro! Voy a recuperar la tribu ¿Puedes tú solo de momento? No Lo he intentado Hay uno súper tocado aquí Uno de estos está súper tocado Lo he intentado Lo he intentado ¡Hola! Sí, está el Yeti Ah, pues entonces No, está el Yeti Claro, pero en Discord no está No sé por qué En Discord no puedo poner el Yeti Tendría que reiniciar Ya hemos acabado, ¿no? Voy a silenciar un rato Yo que sé Voy a llamar a mi padre A ver que quería que lo mismo Estaba muriendo ahí en el covenado Yo que sé Jolín Bueno, pues voy a aprovechar Y reinicio el Discord Vale, vale Reinicio el Discord Tres aplicaciones Estaba usando el micrófono Bien Como debe ser, ¿no? Vale, quitar Discord Y ahora lo abrimos En teoría esto es... ¡Hostias! Crimson Feonix 97 ¡Hola! Y bienvenido Gracias por tu seguición Eres bienvenido A nuestro streaming 24 horas En el que vamos a jugar Cosas varias Tienes Te lo voy a poner Porque esto es una fantasía Mira, mira, mira Espera que te lo pongo Espera, espera, espera Chaca Mira, cosa más bonita Mira que despliegue de medios Aquí tienes un esquedule Que se llama un esquedule De lo que va a acontecer En este día Te lo dejo para que la vayas viendo Mientras yo coloco el Discord Yeti, ¿ahora? José Mami oye con el Yeti Va a flipar Bueno, pues esto Tienes aquí La... El esquedule Que se llama ¡Eschedule! De momento estamos con Apex Tenemos una hora y 24 minutos de directo Dentro de 36 minutos Cambiaremos a Overwatch Voy a aprovechar Para ello también al servicio No te vayas Quédate con nosotros Porque se viene Se viene Se viene Un despliegue de medios Como no has visto Se viene Magia Aguarda ahí Te esperamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué fresquito que hace aquí! ¡Qué fresquito que hace! Se está ahora mismo muy bien. Se está muy bien. ¡Josema! ¡Manifiéstate! ¡Josema está resolviendo unos asuntos con su padre! Mientras tanto, estamos aquí escuchando la maravillosa banda sonora de Dark Souls. Con esta parsimón y esta tranquilidad, esta belleza. La idea es no cortar en ningún momento el directo. Se cortará. Segurísimamente se corte. Pero la idea es no cortar. Y bueno. Todo bien. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis hoy? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis en esta bella mañana del viernes 16? Vamos a... Ahora, luego llamaremos a Clara para felicitarla. Clara, Clarita. Clara, Clara, Clarita. Paciencia, hermanos. Tranquilos. Estemos esperando a la llegada de Minero. Repito que nuestro objetivo de hoy es conseguir 125 seguidores. Tenemos 124, no somos realistas No somos de aquí arriba También recordad ahora mismo que podéis suscribiros a nuestro canal de Youtube Recordad que este es el especial 500 suscriptores de Youtube Abajo en la descripción tenéis Levillagames Podéis entrar, podéis ser partícipes del evento Podéis ser partícipes de Levillagames Somos gente muy agradecida, subimos como un vídeo al día Siempre que se pueda Y estamos muy activos Demasiado monótono, no pasa nada Se está escuchando Mayula, ¿no? Precioso esto, esto es un despliegue Esto está en el vídeo luego, lo cual está muy guay En el vídeo de Apex Está muy guay Va, que se nos va a pasar el arroz Venga, José Ya estás aquí Ahora me oyes con el Yeti, ¿verdad? Sí Sí, Ángel, se distingue mucho Madre mía, he estado cegado Dios mío José, es que se distingue mucho Ya nos vamos a invitar a Triwons Yo lo he invitado Pues ha pasado de tu mierda Sabes que no tienes la pantalla de respuesta, ¿verdad? ¡Uy! Gracias por avisarme de eso No sé si sigue una persona ¿No ya tenemos 125? ¿Eh? ¿Ya tenemos 125? No, somos 124 Vaya por Dios Crimson Feonix 97 Venga, si llegamos a 130 El directo de 24 horas ha acabado No somos Alex el Capo No podemos hacer eso Sería bonito Nunca te vas a cambiar la skin de Gibraltar, ¿verdad? Si me sale una mejor, sí Pero es que no tengo mejor Os meted dineros Si metiera dineros en alguno de estos Sería para la skin del Brawlhalla Ya lo sabes Y sigo manteniendo que ese héroe me parece una mierda ¿Cuál? El que puede El que tiene la skin de El que tiene la skin de Sovel Knight Esos dos héroes son una mierda Madre mía Estoy ahora mismo frotándome ¿Qué quería tu papa? ¿Qué pantalones usaba yo? Yo en plan de Pues unos pantalones normales Y dice Ya, pero ¿de qué colores? Y yo en plan de ¿De qué colores? Pantalones normales Y hace A Y dice Es que no sé Tu madre me ha dicho que necesitaba un pantalón blanco Y digo Ah, sí, sí Porque tengo fiesta de Vicenca Y dice A ¿Tienes qué? ¿Tienes qué? Fiesta de Vicenca Me va a arrepentir ¿Qué coño es eso? Pues una fiesta normal y corriente Como cualquier otra Pero en la que todos van de blanco Allá vamos Conmigo Y eso lo va a hacer con la comparsa ¿No? Hombre, claro ¿Te quieres venir? No ¿Puedo? Sí, puedes Puedes venir ¿Cuándo es? A las 10 Hoy No ¿Ah? Mañana ¿Ah? A las 10 de la noche Entiendo Se ha puesto tensa la Tenemos un montón de gente cerca Pues si no te habías hecho Al caso ¡Mira aquí! ¡Mierda! Bien hecho Un poco feo todo Le he dado a una que no tenía na' ¡Hostia! Que no tenía na' Colegas ¡Vamos por aquí! Ahí Ahí ¡Josema! Detrás Detrás había No, ahí Detrás Jolín ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Nuestro amigo se ha quedado quieto! ¡Se ha quedado muñeco! ¿Dónde vas a mierda? ¡Huega con puta! Pues nada Ahora te recojo yo ¡Has matado dos! He matado a dos Joder Qué malo soy tú Esas son mis cosas ¡Esas son mis cosas! ¡No me las robes! ¡Qué putos! Luego me darás un arma ¿No? ¿Pero habéis matado al que me ha matado a mí? No Ah Pues todavía hay una chica por ahí ¡Eh! No, mala idea Esa es la que me ha matado a mí ¿Dónde estás ido? Pero chicos ¿Sabe disparar? Es que no es este personaje Es que no es este personaje Es que no es este personaje No lo sé la verdad Mira luego ¿No sabe disparar? ¿No podemos ir? Sí No, espera Espera Que nos va a llevar ya ¿Por ahí? No ha llevado a ningún lado Anda ya ¿Lo ha intentado? ¡Nora de mía! Pero no ha disparado O sea, no sabía disparar También hay un momento Que lo tenía delante El otro disparándome a mí Y este se ha quedado como Expectante Un poco de desastre esta situación Pero bueno Naila1900 te ha invitado a jugar a Peslayer ¡No! ¡No! A ti te digo que no Porque no Porque no Porque no Porque lo ha hecho muy mal Encima no nos ha curado A ti no te ha curado A mí yo me... Yo me fío más de Fab Strudel Fab Strudel Y como siempre Nunca tenemos que olvidar Que esta fue la partida En la que ganamos Oficialmente La anterior no contaba Esta ¿Cuánto llevamos? Nos quedan... 24 minutos De Apex Hay que aguantar Hay que aguantar Aguantar Yo estoy bien Aguantar la partida Gilipollas No Y si jugamos partida rápida En Overwatch Yo quiero jugar con el... Canelo este Con el nuevo Con Sigma Yo también quiero probarlo Hombre Pues es un mal No puedes porque este héroe es difícil ¿Tú qué sabes? Porque pone que es muy difícil de llevar ¿Y tú qué vas a saber llevarlo entonces? Porque yo sé ¿Tú has entrado en un entrenamiento? ¿Tú has entrado en un entrenamiento para ver al héroe? Ni siquiera me molesta Pues yo sí Ya sé más que tú ¿Cuál? ¿Ese? ¿Cuál teléfono? Es el mío Allá vamos Conmigo Mira como tiene un ojo Ay, no lo he mirado Estaba mirando el lugar Se supone que tenemos que ir Cuando cae Se baja la... Los EFDS Normal Ahí normal, eh Por eso no... Tampoco le pidas pelas a los homos Porque... En el portal de Belén Hay un hombre haciendo botas Se le cayó la cuchilla Y se ha cortado las pelotas Ande, ande, ande La marimorena Ande, 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 ande Me parece que vamos a durar poco ¡Aaah! Se disparan Más rápido El siguiente anillo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? El problema es... Lo peor es que ha sobrevivido Se me ha escapado Le ha quitado todo menos un poquito Y se ha escapado Estás arriba, ¿verdad? Sí, arriba ¿Dónde estás tú? Aquí ¿Dónde estás, Ángel? Ángel Abajo Abajo, 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 abajo Abajo del todo, abajo del todo Uno menos Está en la niebla Arriba Se ha subido Se ha subido ¿Este eres tú? El anillo está lejos Todavía ha quedado uno arriba, ¿eh? Mierda Arriba, chicos Madre mía Chicos, arriba, chicos Arriba Toma Recargando 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 mis escudos Que sigue habiendo aquí, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vuelvo Vuelvo, vuelvo, vuelvo Estoy en la casa Mierda Es el compañero de la chica Le había quitado yo 173 Su puta Cuidao, tío Cuidao, tío Tres personas Buenas Se queda la última Se queda la última en esta, ¿no? Más o menos Sí, más o menos No, nos queda para dos A dos partidas O tres O dos partidas rápidas, ¿no? Percival Lane Uy Qué susto, coño Bienvenido Percival Lane Bienvenuti, Percival Nos congratula tenerte aquí Tuturú ¿Por qué no te ves ese anime tampoco? Le puedes dar al listo Le he dado hace rato Sí, ya, pero con parecía que te había sido Madre mía, estoy calentísimo Tengo fiebre Josima, por favor Deja de tocarte mientras juegas Has cagado ya, ¿verdad? Sí, la verdad es que he aprovechado Ya, me imaginaba Porque estaba hablando con mi padre Y yo ahí Ha aprovechado para echarla Sí, para echarla Eh, ya somos 125 seguidores Ya está El streaming ha valido la pena Se ha acabado el streaming Y ya ha valido la pena El resto ya es puro ruido No, no, no Yo había dicho Si llegamos a 130 Se acaba el streaming Pero que eso es una animalad Ya Madre mía Cinco personas más No me lo he podido ni imaginar Yo creo Es impensable Yo creo Que llegamos Crimson Fenix Percival Lane Avisad a vuestros amigos Decidles que se está sorteando Un patinete eléctrico Porque ellos no van a saber Que es mentira Ah, que solo somos dos, Ángel Uy, ¿por qué? Porque la gente Nos rehuye Ah, se acaba de ir Ve los poderes que tenemos nosotros Y dice Y no Se acaba de ir el otro Hombre, es muy feo esto, eh Josema puede Pero por qué no haces lo de la velocidad Baja para abajo Y luego te mueves Así vas más rápido ¿Ves? Ve haciendo picaditos Ya sé quién era Como si fuese una ola Verás Te iba a preguntar Aquí, anda aquí Que no va a haber gente Verás Uy, que me subo la cara Mira, ya hay un señor aquí Robando cosas A la vez con él Venga Maravilloso No hay armas Lo he intentado Toma, lo he tumbado Ojo Que vienen detrás Espera, que le hago una ejecución ¡Ah! ¡Es que no puedo pegar! ¡Pero que cómo se pega! ¡Au! Es que me tenía No sabía cómo se pegaba Ángel Que tenías un puto arma Que no Que la estabas sin munición Que la había gastado O sea, que yo había pillado un arma corriendo Pero él le había pillado otra munición No tenía munición Esto es impresionante Que no tenía munición Que no tenía munición No tenía balas No se puede No se puede disparar Si no hay balas Pero le puedes pegar culatazos Que no puede pegar culatazos Que no sé cómo hacer el golpe físico Que me he tenido que poner el 3 Y para cuando me he tenido muerto el 3 La otra vez ya me había pegado 5 golpes ¿Y tú que te has muerto el primero? Tú eres el que ha elegido este sitio Ahora la culpa es ¿Por qué se va? ¿Se va a todo el mundo? No nos quieren Nos tienen miedo Es tristón la verdad Nadie quiere jugar con nosotros ¿Por qué? No sé No se me ocurre por qué No es una cosa que suele pasar esto Los que estén viendo el directo En Leviator Twitter Tenéis el horario puesto Antes no he puesto Ya pero por si no lo han visto ahora ¡Pero lo pongo! Mientras cambia lo verguacho ¡Para ti! Luego lo pongo Pero si no tengo una Lo del Oscar de Astora bebiendo Es una Pero tengo 3 de esas Chaval Todas de las Todas de las Todas de las Tú vas a elegir donde Tú vas a elegir donde caes Venga sí Venga elegirlo yo Venga elegirlo tú Vamos Espero que estéis listos Espero que estéis listos Madre mía Desde Tribun Nos levantamos cabeza La de Tribun Está súper guapa ¡Ay! ¡Que esto no cuenta! Muy feo esto ¿Hay algo ahí? No ¿Nada? Déjame a cojo puta ¿Quieres un rifle Recotirador? Sí Ah te lo cambio Me sueltará eh Que sí Uy Toma Arriba hay cosas Atentos al mapa El siguiente anillo No está cerca Vale Hagámoslo La última vez que estuvimos aquí No acabamos nada bien No me acuerdo yo de eso Ya Que me dice Puta 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 Sin ser yo nada de eso Gratuito 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 Te digo que no Aquí hay un depósito de suministros ¡Marta! ¡What! Ahí te ves armadura Atención El campeón Ha sido eliminado El campeón Acaba Aquí hay un depósito de suministros Tengo dos botiquines grandes Dame uno Ven He soltado los dos Aquí hay una mejora de arma A ver si pilla Ya pilla Madre mía Esto Tengo miedo Ángel Miedo de mí Toma Hijo de la puta ¡Megajudazo! Estoy más completo Que el equipamiento De un panda ¿Cuál es el equipamiento De un panda? Dilo a cel Una raspberry ¡Megajudazo! Hasta que se cierre el anillo Sin problemas ¿Podréis seguirme el ritmo? Aquí hay un depósito de suministros ¡Marja! A ver si nos van a pegar 45 segundos ¡Ese! ¡Esa mira! Esa mira la he visto Tenía una pequeña Suéltame esa mira Porfa Ah, sí me gusta Esto sí que es un sniper Cago en mi Vámonos Tú avanza que yo le reviento Por aquí, Ángel, por aquí abajo No, 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 por aquí abajo no, que Que nos liamos y nos salimos de ahí Exacto, hace falta Ángel, por arriba, Ángel, por arriba Por arriba Por encima del esqueleto Que ya veo, ya, ya, ya No soy consciente Abajo, te espero ¿Hasta qué punto se puede ir por aquí por el esqueleto? Creo que por colo A lo mejor no llego ahí Lo tenemos de perla Por aquí Ya, 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 veo Porque aquí no hay nadie Imagina que estamos jugando nosotros todos en la partida ¿Y las 40 personas que pone ahí? Toma, Josema Espera, a ver si te vale algo de esto Ah, no, si no ¿Qué munición necesitas? Eh, roja y... Supervivencia Oye, ya lo diré Roja y la marrón Vaya, pues yo tengo azul y verde Te lo metes por el culo y que te aprovechen Te refleja la hostia ahora, eh Tiene un montón de cositas moras Sube al globo Al globo No mires a ningún lado Al globo El anillo está aquí al lado Realmente va a ir Ya, ya, pero quizás ¡Uah! Suelta eso ¡Eh! Que es una mira Fancotillador Es de escopeta Gilipollas Que no todas las miras son de... Pero que lo de la mira Esa mira lo que hace Es que cuando miras por ella Los enemigos se te marcan en rojo Aquí hay munición ligera Aquí hay munición ligera Ya, le lo he tirado yo, gilipollas Ah, yo qué sé Podríamos movernos Espera Pues vamos al globo, ¿no? ¿O qué? Pues deberíamos ir al globo O sea, aquí no hay ni Dios No, espera, no vayas al globo Es que ahí te vamos al globo ¿Por qué? Realmente no hace falta O sea, lo teníamos al lado y no... No hace falta que veamos tan lejos Es que así nos van a ver un montón Ya está Ya he llegado Mierda, no he llegado ni al círculo ¿Pero dónde has ido? Ángel Aquí hay una... Aquí hay munición Aquí hay munición No me interesa nada de eso Me interesa que vengas conmigo Puto... Puto bicho de mierda Que susto me has pegado Pues Emma, si nos separamos Nos van a matar Somos solo dos Eso sí que te interesa Aquí hay una mochila No, tengo una mochila de oro Nos retrasará Hijo puta Corre, 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 caballito Corre, corre por la carretera Mola un montón Verte correr como un mongolo Mientras te persigue un halo de fuego Llego, 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 llego Madre mía, he llegado He llegado, ¿no? Sí Sí Aquí hay como nadie, ¿no? Se ve que todos han ido lejísimos Eh Escuchas, ¿no? Aquí hay un escudo corporal Nivel 2 Voy Pero voy como un puto cabrón Aquí hay munición pesada Aquí hay un cargador ligero ampliado Nivel 3 Aquí hay munición pesada Vamos Sí, sí Vamos como muy tranquilos, ¿no? Que si te estoy diciendo Que no hay nadie aquí Ya, ya, ya Que vamos a llegar nosotros A partir la pan O nos van a partir la cara ¿Lo ves? Espérate, espérate Fuera Los demás tienen que estar cerca, ¿eh? Vale, cúbreme, cúbreme Un minuto más, colega El anillo está ahí mismo Tienen que estar cerca, ¿eh? Venían de allá No, no, olvídate No hay nada más No les veo, pero venían de allá A no ser que estas hubiesen separado el grupo Aquí hay un cargador pesado ampliado Oh, para mí No está demasiado lejos Pero daos prisa, colegas La bata de 3 tiros, ¿eh? ¿Eh? Silencio ¿Posema detrás? Ah, no ¿Están ahí? Vale, espera Ábreme a la puerta, ábreme a la puerta Ábreme a la puerta, ábreme a la puerta Cierra ¡Ay, Dios! Me parece que da la puerta ¿Qué hacemos? ¡Uy! ¡Sal tú, Ángel! ¡Sal tú, Ángel! ¡Y ya te puse a caer la tormenta! Nada La tormenta era mía No, la tormenta venía detrás Vale Bueno, se acabó la Pest Legends Vamos a Overwood Lo hemos hecho bien No está nada mal ¡Hala! Vamos a Cambiar Para que se vea esto El directazo Salimos del juego Bueno, lo he dicho Para los que estéis viendo el vídeo Un saludo a todos y hasta la próxima ¡Adiós!